Comparte la Junta de Castilla y León la reflexión del Director General de Producciones y Mercados del Ministerio de Agricultura. ¿Qué es razonable que disminuyan unas 5.000 las explotaciones de vacuno de leche en los próximos años? Muchas gracias. Para contestar, tiene la palabra la Consejera de Agricultura y Ganadería. Señor Cepa, mi opinión la conoce perfectamente. Hemos estado juntos el pasado viernes en la Comisión de Seguimiento, conjunta con la Mesa de la Leche, precisamente. Y yo no voy a opinar sobre unas declaraciones de un director general del Ministerio cuando hace una proyección de la evolución de las explotaciones a nivel nacional y no conozco qué es lo que han hecho otras comunidades autónomas para ayudar a sus ganaderos. Lo que sí que le puedo decir es lo mismo que le dije el viernes, lo voy a repetir. Castilla y León está apoyando y seguirá apoyando en todo lo que pueda a los ganaderos de la comunidad autónoma para intentar que aquellas que no tienen otra posibilidad reconviertan su actividad y sean cada vez más competitivas. Para un turno de réplica, tiene la palabra el señor Cepa Álvarez. Gracias, presidenta. Gracias, señora consejera. La desaparición de la Cota Láctea es una oportunidad para el sector en Castilla y León y hay margen de crecimiento. Era la consigna de la Consejería de Agricultura y Ganadería en años anteriores. Pues bien, un año después estamos viendo que está siendo un desastre. Precios por los suelos, amenazas de nueva recogida en las explotaciones, deslocalización de empresas, etc. Y parece que, como siempre, el ajuste tiene que salir de la misma parte. Es decir, del eslabón más débil, de los ganaderos, ya que parece que la única solución que prevé a medio y largo plazo es una reducción de la producción. O, como dice la consejera y la industria, un reajuste de la producción. El informe del FEGA para la recogida del mes de febrero de 2016 muestra la misma evolución que en meses anteriores. Una subida de la producción y descenso de los precios medios. Y, aunque se diga que el precio medio de la leche es de 30 céntimos en litro, sabemos que hay productores que se la recogen la leche a 20 céntimos o incluso menos. Esto está provocando la desaparición de ganaderos. 63 entre el mes de enero y febrero, de los cuales 11 son de Castilla y León. Y que contrasta con otras comunidades que no han reducido el número de explotaciones. Desde la supresión de la cuota láctea han desaparecido ya 887 explotaciones en toda España. Desde abril del 2015, en Castilla y León, 89. Es decir, un 6,23% menos que las explotaciones del año pasado. Y parece mentira, señora consejera, que diga que usted no reconoce estos datos cuando las publicaciones del FEGA son mensuales. Y me imagino que usted las leerá de una manera habitual. Así, el director general del ministerio afirma que sobran cerca de 5.000 explotaciones de vacuna de leche en España. Afirmación que no podemos compartir. Y exigimos a la Junta de Castilla y León que no dé ni un solo paso en este sentido. Porque el modelo que quiere imponer desde el ministerio es el de un liberalismo absoluto. Donde el grande se coma al pequeño. Porque no es de recibo que en Castilla y León estén disminuyendo las explotaciones. Y en Madrid, por ejemplo, esto no esté ocurriendo sino aumentando la producción. Está claro, señora consejera, que hay que tomar medidas a medio y largo plazo. Medidas estructurales. Pero hasta que empiece a dar resultados hay que ayudar al eslabón más débil. A los ganaderos. Y sobre todo hay que defender nuestro modelo de ganadería en Castilla y León. Nada más y muchas gracias. Para un turno de dúplica, la consejera de Agricultura y Ganadería. Sí, señoría. Desde luego, la oportunidad del fin de las cuotas lácteas ha sido una oportunidad para Castilla y León, para España y para toda Europa. La cuestión es que de un mes para otro y en el último mes la producción ha aumentado más de un 11% y el consumo de leche líquida ha bajado un 9,5%. Tenemos un problema y hay que ayudar con medidas estructurales y con medidas puntuales, que es lo que está haciendo precisamente la Junta de Castilla y León, como usted bien sabe. Es un problema muy serio y estamos ayudando. A usted no le preocupan más los ganaderos de Castilla y León de lo que nos preocupa la Junta de Castilla y León. Y les estamos ayudando con todos los instrumentos que tenemos a disposición. Si usted tiene una solución, de verdad, la podía haber aportado el viernes, pero ahora mismo la puede aportar también. Y yo le acompañaré donde haga falta para que esa solución, si realmente da resultado, llegue a todos los ganaderos de este país y de Europa. Porque somos todos los que tenemos ese problema. No hay una solución mágica que resuelva el problema de los ganaderos. Hay que actuar en todos los eslabones de la cadena. Hay que actuar controlando la producción. Hay que ajustar la producción al consumo. Eso es fundamental. No lo dice la Consejería de Agricultura de la Junta de Castilla y León. Lo dice toda Europa. Lo dicen todos los expertos. No hay forma sino de ayudar a los ganaderos. Y, entre tanto, claro que sí, medidas puntuales como las que estamos adoptando, intentando ayudar a la reconversión en aquellas explotaciones que sabemos que no van a ser rentables. Y usted sabe muy bien que ha habido muchas explotaciones en las que ha habido jubilaciones. Otras que se han reconvertido al sector cárnico, a las que estamos ayudando y seguiremos ayudando. Y que hemos planteado medidas y mecanismos para aumentar la capacidad adquisitiva y la tesorería que tengan los ganaderos. Que hemos anticipado los pagos de la PAC y hemos sido la primera comunidad autónoma solo con el fin de ayudarles. Pero es cierto. Yo lo que sí que echo de menos es que la regulación que en este momento se está abordando a nivel nacional hubiera estado en el año 2009. Si realmente esa normativa que está regulando la ley de la cadena alimentaria, ese control y esa transparencia en los precios entre unos y otros, y ese saber lo que cobran los primeros proveedores, los primeros compradores, hubiera estado en el año 2009 a nivel nacional, otra cosa tendríamos en este momento y otra situación tendrían nuestros ganaderos. Ustedes en 2008, como el resto de los países a nivel nacional, el gobierno socialista en Madrid, sabían que finalizaban las cuotas lácteas. Y lejos de regular y de tomar medidas estructurales para estar preparados a nivel nacional, no hicieron otra cosa que dejar pasar el tiempo. Y en este momento estamos sufriendo las consecuencias de no tener un control en el origen y poder tener las medidas necesarias para que en este momento los ganaderos estuvieran en una situación más favorable de lo que lo están en este momento, al igual que lo están en otros países.